Y acá, Hollywood. ¿Por qué causas tienen que recurrir a la quema? Porque no tenemos laburo y antes salí a robar, vamos a ir para darle a comer a nuestros hermanos. ¿Cuáles son las cosas que encuentran y que les sirven? Comidas y mentales y cosas que juntamos por ahí en la quema para vender, para tener plata. A ver, al de en medio. A ver, a este, pum, a Hollywood, a toque. ¿Por qué en vez de recurrir a la quema no buscan una forma de encontrar un trabajo? Porque no hay en ningún lado, en ningún lado te toman porque sos chico, en realidad. ¿Qué sienten cuando entran a la quema? No se siente casi nada, porque a lo primero sí, se siente como un miedo, pero después no se siente más nada. Y todo va por la misma. Y todo va por la misma. Gracias.